...se llama Carlo Padial. Vamos con él, por favor. Hola, Carlo. ¿Qué tal, Carlo? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, acabáis la temporada. Correcto. Quedan ya esta semana y la que viene. Yo acabo... Hoy es mi última sección. Y la verdad es que me preocupaba mucho pensar qué traía para la última sección. Claro. O sea, era algo que le he dado muchas vueltas. Llevo muchos días. Ah, sí, porque tú preparas lo que traes. Bueno, más de lo que te piensas. Ya, ya, ya. Y la otra noche, dándole vueltas a qué podía traer para una última sección, me acordé de una entrevista que vi hace poco de uno de mis cómicos favoritos, que se llama George Carlin, el famosísimo cómico, brillantísimo, súper dotado, maestro del lenguaje. Y él decía en una entrevista que dio cuando ya era muy mayor que si te dedicabas a esto, lo único que valía la pena realmente era ser muy sincero. Ya. Daba igual entretener, daba igual ser gracioso. Lo importante era traer cosas sinceras. Me parece una idea muy bonita y eso me dio la idea de esta última sección. Para la última sección tenía que traerte las tres cosas más sinceras que podía traer. O sea, las cosas verdades a cara de perro. Ya. Hoy traigo las cosas más jodidas. Nada trágico. Vale, vale. Porque, bueno, tampoco es eso, ¿no? No, hombre, claro. Pero no quería acabar con nada negativo, pero sí cosas que normalmente no me atrevo a decir. Bueno, muy bien. En general, tú siempre eres sincero. No lo entiendo mucho lo que dices, pero me parece sincero. Es sincero. Es críptico. Algo es algo, ¿no? Es críptico. Sí. Dicho así como si me estuviera dando un ataque epiléptico. Sí. Pero sincero. Críptico, sincero. Cripcero. Cripcero. Sí. O sintíptico. Sí. La cuestión es que en esta última sección traigo las tres cosas más de verdad que podía decir. Muy bien. La primera es, y sé que me voy a ganar muchas enemistades con esto, pero no soporto el cine de superhéroes. O sea, no lo soporto más. O sea, ya estoy harto. Cuéntanos, cuéntanos. O sea, sigo aguantando esa movida y no la soporto. O sea, sigo aparentando que me gusta el cine de superhéroes para encajar en la sociedad. Porque hoy en día, si no te gusta el cine de superhéroes, estás fuera. Pero la realidad es que las odio. O sea, aparte, es que hay algo como muy perverso en cómo han dominado todo, en cómo han contaminado la sociedad de un modo en el que, si no te gusta el cine de superhéroes, estás fuera. Y especialmente me parece perverso el hecho de que creo que cuanto peor va todo en la sociedad, cuanto peor, más se agrava la economía, pandemias, más cine de superhéroes aparece. Es como que todo lo demás va mal, pero al menos tenemos eso. O sea, vamos a acabar siendo todos repartidores de Globo, pero vamos a estar encantados porque hay un un tráiler de los cuatro fantásticos en el que sale el obezno de fondo y es como muy guay. Y luego me pone especialmente triste el cómo ha contaminado también a los medios de comunicación, sobre todo a los escritos, que ahora ya solo existen en relación a sacar como pequeñas putaditas que ven. En plan, ¿te has dado cuenta de que en el último capítulo de Loki, al final de los créditos, hay una cosa? Y eso es terrible. O sea, no me gusta. Mucha gente sola también, mucha gente sola. Sí, exacto. Y no lo puedo soportar. Además, es muy raro, porque a mí me encantaban los cómics de superhéroes. Es como que se ha producido una inversión. Yo era pequeño, era muy nerd, me encantaba eso. Y ahora es al revés. Ahora a todo el mundo le gusta el cine de superhéroes y estoy yo fuera. Y es una cosa muy jodida. Pero no cine de superhéroes. No, 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 no voy a verlo más. Vale, vale. Esa era la primera verdad. Has quedado mejor, ¿no? Sí. Sí. Lo siento, tenía que decirlo. No, no, oye, si esto sirve... Tenía que decirlo. Sé que no estaréis de acuerdo entre el público. Vale, lo sé, lo sé. Bueno, si están, no lo dicen, porque están subyugados. Bueno, son educados. Pero la siguiente cosa que quería de las tres es... Cosas que me joden mucho, verdades que tenía que traer aquí antes de irme, es... Estoy harto de la superioridad de los solteros respecto a los que tenemos pareja. Me interesa este tema. Me interesa este tema. Con este mes. Me indigna la superioridad del soltero. O sea, es que me molesta mucho la gente soltera que por el hecho, simple hecho de estar soltero, que yo creo que no tiene ningún mérito, se cree superior a los que vivimos en pareja. O sea, me parece lamentable porque en el fondo es una conducta muy miserable. O sea, ¿y sabes por qué? O sea, es porque cuando vives en pareja, tus miserias están a la vista de todos. O sea, especialmente si tienes hijos. Mis miserias las puede ver cualquiera. Yo que vivo en pareja, tengo dos hijos, estoy todo el día en la tagliatela gritándole a mis hijos, se me caen las cosas por la calle, le digo a mi novia, pues a mí tú también me has anulado, delante de gente. Entonces, claro, es lo típico que viene como un amigo soltero con nosotros y siempre tiene esa actitud un poco mierdosa, ¿no? Como de, bueno, ya me vuelvo a casa, ¿vale? Me vuelvo a casa porque yo tengo toda esta... Estoy leyendo a Tolstoy y tal. Yo estoy salvado. Yo estoy viviendo una vida más plena que vosotros, ¿vale? Ya os dejo ahí con vuestras mierdas y tal. Y es mentira. Sencillamente lo único que les pasa es que sus miserias las viven en privado. O sea, las mías las ve todo el mundo. Las suyas están ahí en su piso pequeño. Es como la gente que no le molestan sus propios olores. Huele mal, tío. O sea, huele mal, da igual. O sea, al final la cuestión no es si pareja sí o pareja no. Al final la cuestión es que nos vamos a morir todos y no sabemos qué hacer y estamos todos desesperados. Y entonces lo que hacen los solteros es intentar como alargar una cosa que ya no se puede alargar. O sea, ¿cuántos gin tonics más te quieres tomar? ¿Cuántos cine coreano más quieres ver? Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo siento, ¿eh? No, 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 no. Un soltero, ¿no? Sí, es como una fantasía juvenil que están intentando alargar, pero la realidad es que... Perdona, en ese grupo también ponemos a los señores de 60 que llaman a su esposa mi chica. Sí, totalmente, sí, sí. Bueno, esa es otra, esa es otra, claro. Es el tío con pareja que entonces se separa y quiere como completar el círculo y volver a empezar, pero ya con 60 años y una tía más joven, ¿no? Y con pantalones de cuero, ¿no? Y Viagra. Y un deportivo. Y es como, bueno, eso tampoco, ¿no? O sea, bueno, da igual, da igual, perdón, ¿eh? No te enfades, no te enfades, porque venías bien, tú venías bien. Ya lo sé, ya lo sé. Me dan esos ataques de ira. Muchas veces en el metro empiezo a hablar solo, cosas así. Ya, claro. Pero... Igual ves un soltero y te viene todo, te sale todo, ¿no? Me jode mucho. Ya, ya, ya. Solo verlo ya, ¿eh? Sí, yo estoy leyendo a Tolstoy y tal. Y es como, anda ya. No es verdad, además. No es verdad. Están en su casa, jodidos, exactamente igual que yo, pero yo al menos no me escondo, yo qué sé. No da igual. Y luego, la última, la tercera cosa, Andreu, que te quería traer en mi última sección. Es una verdad muy dura. No estáis preparados para esta verdad. Agarraros fuerte. Bueno, es un público muy bueno, ¿eh? Ya lo sé, pero... Es una cosa que me da mucha vergüenza reconocer y me da tanta vergüenza que preferiría contártela en terapia, la verdad. Ah, sí, que hay terapia... Ah, bueno, sí, hombre, sí, pasa, acompáñame en la terapia. Venga, vamos. A ver. Por favor. Yo creía que ya estábamos en terapia antes, pero bueno, debe ser la hostia. Esto es ya terapia profunda. Cuando aparece el diván, ya se pone freudiana la cosa. Vale. Verás, Andreu, creo que soy adicto al gazpacho. Pero no al gazpacho casero, ¿eh? El gazpacho casero me da asco. O sea, soy adicto al gazpacho en tetrabric y, en concreto, de una marca muy concreta. Que en televisión no se pueden decir marcas, pero sabéis de qué marca estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Es la A. No es un signo Illuminati, no soy Illuminati. Gazpachati, ¿no? Gazpachati. Sabéis, sabéis, es la A. El gazpacho en tetrabric de esa marca. O sea, para mí es increíble. Esa gente realmente... Soy adicto. Lo que pasa es que, claro, es un tipo de adicción que no puedes ir a ninguna clínica de desintoxicación con ese problema porque nadie te toma en serio. Siempre escuchan como a gente que se adicta a la coca o lo que sea, pero es un problema real. Para mí, el gazpacho en tetrabric, de esa marca en concreto, no el de Bertinos Borne, no el de Belén Esteban, no, el de la marca que vosotros estáis hablando. Hay muchos gazpachos, ¿eh? Ya, pero hay solo uno que es el genuino. Solo hay uno y tú sabes cuál es. Te entiendo, te entiendo. Cuando vas al súper, vas a ese. Para mí, esa marca es lo más parecido a Apple que vamos a tener nunca en España. O sea, para mí... Joder. Sí. Nosotros en España no vamos a tener nunca un Google, un Silicon Valley, pero esa gente ha innovado. O sea, si como dice mi amigo Julian Hennison, que es un grandísimo cómico, Foro Coches es lo que sería Internet. Si Internet fuera un invento exclusivamente español, esa marca de gazpacho en tetrabric es lo más potente que tenemos en materia de innovación en España. O sea, otros hacen apps, tecnología, pero nosotros tenemos el gazpacho en tetrabric, es nuestro Apple. Es nuestro Apple. Y a mí me flipa, o sea, me flipa. Es como... Es como... Yo tengo el mismo tipo de fascinación que tiene la gente con su iPhone. Yo lo tengo con el gazpacho de la marca de la... La grana. Sí, sí, la grana. La grana lo llamaremos, sí, sí. Yo me lo compro, me lo bebo a cara de perro en la cocina. Sí. No quiero que mis hijos... ¿Eras un meneíto antes? Sí, me bebo el litro a cara de perro recién comprado, me sienta como un tiro. Hay el lado oscuro un poco de la diarrea cuando te bebes un litro entero, pero da igual. Es un poco el sucio secreto también de los veganos. Claro, claro. Una vez que te pasas al veganismo a comer demasiado vegetal o ingerir... Sí, sí. Hay esa... Sí, sí, vas como un tordo, ¿no? Exacto. Hay esa contrapartida. Y luego, no sé si lo sabías, pero esa marca en concreto de gazpacho... Sí, la grana. La grana. O sea, es producto de la invención de unos militares. Esto es totalmente cierto, no sé si lo sabíais. ¿En serio? Te lo juro, o sea, lo inventaron... Esto es totalmente cierto. Lo inventaron unos militares... Esto es verdad, o sea, no estoy aquí de coña. Cuando acaba la guerra del Golfo, o sea, toda esa potencia de innovación y aeronáutica y demás, se queda huérfana porque no hay guerra. Y entonces deciden meterse a innovar en el sector un poco del consumo premium. Y primero, las cosas que acaban metiendo en el gazpacho, primero lo intentan con el zumo de naranja exprimido para Tetrabric. Y fracasan los militares. Esto es para hacer un documental. Yo espero que Movistar lo haga... Sí, sí, seguro que están tomando nota. Están tomando nota, que qué mejor. O sea, si hay cinco documentales de Steve Jobs, puede haber uno de estos, ¿no? Claro, claro. Y se dieron cuenta... Son demasiado avanzados. No les encajó. Sí. Se adelantaron demasiado. Pero un poco por error, como suele pasar con estas cosas, dieron con el gazpacho en Tetrabric. Anda. Y al principio se vendía solo en el corte inglés, en la tienda del gourmet. Sí. Y se convirtió... Claro, fue como cuando apareció el crack en las calles de Estados Unidos. ¡Wow! La gente se volvió loca. Se volvió loca. ¿Qué mierda es esto? Y está todo el mundo bebiendo gazpacho. Sí, sí. Bueno, esta es mi verdad. Y como en esta última sección, como creo que en España, a veces no tratamos bien a nuestros innovadores, a nuestros creadores, yo esta noche, antes de irme, creo que siguiendo ese principio de sinceridad máxima que quería traer, y de regalo ya, total, yo quería hacerle, despedirme, haciéndole un pequeño homenaje a estos visionarios, a estos militares que crearon el gazpacho en Tetrabric, la grana, ¿vale? La grana. Yo quiero hacer una oda al gazpacho. Quiero recitar un poema dedicado a estos militares que nos dieron la vida en Tetrabric. Pero como yo tengo, como sabes, tengo un perfil un poco bajo, así... Sí, como Rapsoda, ¿no? Como Rapsoda, yo no tengo dimensión escénica, ya lo sé. Cara tienes, ¿eh, de Rapsoda? A lo mejor la voz no, pero cara sí, ¿eh? Ya, ya. Bueno, como sé que no acabo de dar el perfil, he traído a otra persona que también le gusta muchísimo el gazpacho, lo he conocido en un grupo de Facebook de gente a la que le gusta el gazpacho, se llama Gazpacho Lovers, si ponéis en Facebook, todavía hay gente en Facebook, gente de este tipo. Ya, ya, ya. Hay un grupo, hay poca gente, son como 15 o así, también son nudistas, y bueno, son veganos, no sé, y les gusta mucho el gazpacho, y entre ellos hay un tío que además es cantante, lo he conocido en Facebook, le dije, quiero venir a hacer una oda al gazpacho. En Tetrabric, de la marca que ya tú sabes de cuál es. Y si quieres venir y acompañarme, cantar un poco esta oda al gazpacho. ¿Ya ha venido? Ya ha venido. Su nombre es Didac Alcaraz. Hombre, Didac. Adelante, Didac. Vamos a hacer una oda al gazpacho, si te parece bien, Andreu. Sí, bueno, si no me parece, pues ya está el hombre dentro. Ahora está vendida la cosa. Cualquiera se lo dice, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, ya lo hemos hecho venir de Facebook, o sea que ahora ya... Vale, perfecto. No sé si tenéis algún tipo de beat o algo así para la oda. Oda al gazpacho. Gazpacho. Gazpacho, tú me lo das cuando vuelvo a casa. Me lo das. De trabajar. Tú me lo das. Cuando vengo de trabajar. El verdureo que no tengo. El suplemento de pimiento. Tú me lo das. Tú me lo das. Gazpacho. Tomate de calidad. Vámonos juntos al valle. Vámonos. Sabor genuino. A otro lugar. Vámonos a una explanada. Entusiasmo y vitaminas. A llorar entre tomates. Placer animal. Verdureo radical. Tú me lo das. En tamaño familiar. Tú me lo das. Bebido en soledad. Lo único genuino. Cuando vengo de bailar. Cuando quiero y no puedo soñar. Tú me lo das. Lo único genuino en esta sociedad. Gazpacho. La grana. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Didac. Ahora esto lo arreglamos. Venga, ahora volvemos. Venga, Sara. Gracias. Vámonos. Vámonos tú y yo. Vámonos. Vámonos a navegar. Vámonos al monte. Vámonos a llorar. Nadie te lo reprochará. Yo también aprecio la soledad. En cero. De Movistar Plus. Vámonos. Vámonos a navegar. Vámonos a navegar. Gracias por ver el video.